Estás viendo Multimedia Michoacán Ahí se va derivando por cada municipio, la verdad que en este municipio yo el dato no lo tengo exacto dado de que somos algunas cuantas organizaciones, tanto campesinas como sociales, que cada quien pues ahora sí que lleva su control y al final se hace una sumatoria, verdad, por cada municipio, porque recordemos que también estos recursos del arancel federal, el aprovechamiento que se tiene de este recurso que ingresa de la cantidad de dos mil quinientos pesos por cada vehículo, pues va a regresar a los municipios dentro de la obra para pavimentación de calles entonces ese dato pues yo creo que en los próximos días nos lo estarán informando cuántos vehículos por ejemplo ha arrojado el municipio de Zacapu, verdad, porque para eso inclusive pues se nos pide que tengamos el domicilio actualizado de la persona que va a regularizar un vehículo para que ese dato quede asentado y que se vea realmente cuántos vehículos ingresaron en este caso por el municipio de Zacapu en lo particular nosotros en nuestra oficina vemos debidamente y ya han quedado legalizados un aproximado de 120 vehículos en estos cuatro, prácticamente cuatro meses Estás viendo Multimedia Michoacán